Inmediatamente recibimos en este set de Meridiano Interactivo a un dirigente popular, un dirigente comunitario muy conocido por toda la región del Nordeste, pero sobre todo en la zona de San Francisco de Macorís. Felipe Mena, bienvenido a Meridiano Interactivo. Buenas tardes, Joanny, y gracias por habernos invitado a este espacio que no creemos y entendemos solamente de la región del Nordeste, sino que ya trasciende al país y que se ve en diferentes partes del mundo. Y por eso tiene una mayor cobertura y llegaría a más sectores de las sociedades nuestras en cada uno de los rincones del mundo donde están establecidos. Muchísimas gracias, Felipe, por esa consideración. Y yo puedo en libertad repetirlo que somos el número uno a esta hora de la tarde, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en toda la provincia de Duarte y en el exterior a través de nuestra página web de Telenor.com. Felipe, para aprovechar estos minutos breves, retos y desafíos de los movimientos populares, pero además logros y exigencias que se vislumbran a partir de este momento. Bueno, para nosotros, como colectivo de organizaciones sociales, entendemos que como uno de los logros fundamentales nuestros, es que la sociedad franco-macorizana nos ha caracterizado como el instrumento de lucha fundamental por el respeto que hemos ido sembrando y nos hemos ido ganando en los diferentes cementos de la sociedad franco-macorizana. En ese sentido, creemos que nosotros hemos, en este proceso, hemos salido fortalecidos como institución. Eso es por un lado. Por el otro lado, entendemos que hemos tenido acierto porque hemos desarrollado un conjunto de actividades de protesta, de lucha a este gobierno y a sus autoridades cuando se cierran a no cumplir con lo que son las demandas del movimiento social. Y en ese sentido, entendemos que hemos desarrollado actividades exitosas, tanto en Bulgaria como de acompañamiento de lucha con otros sectores, como fue el de la Marga, donde por el asesoramiento y el acompañamiento nuestro, dejamos de que no se montara una planta procesadora de afacto que iba a contaminar el medio ambiente, que iba a crear distorsiones en la salud, que iba a hacerle daño a la producción de toda la región del noreste y que, por consiguiente, logramos doblarle el brazo a las autoridades del ayuntamiento municipal que quiso pasarle por encima a la ley que rige los ayuntamientos municipales. Felipe, en otro aspecto, durante el año el colectivo de organizaciones populares realizó marchas, concentraciones, piquetes, mechonadas. Si ustedes fueran a hacerse una autoevaluación, una autoevaluación en una sola oración, ¿qué diría usted como representante del colectivo ante la población en este momento? Bueno, nosotros podríamos resaltar y establecer que tuvimos logros importantes en todas esas actividades y que eso condujo a que las autoridades, Franco Macorizana, tuvieran que poner los ojos en el colectivo para acercarse a nosotros en esa última jornada de protesta que teníamos programada para el día 8 del mes de agosto y que llegaron a acuerdo y que han venido cumpliendo mínimamente, no en todos los sectores, pero que han estado trabajando y ese es uno de los logros fundamentales y que ahora, y usted estuvo presente en día pasado, hicimos o hicieron una actividad en la que estuvimos presentes con las autoridades de INAPA, donde se nos entregaron ya la instalación de más de 10 kilómetros de tubería en la zona, mamá, tengo primera y segunda etapa. En ese sentido, nosotros entendemos que ha sido un logro y debe ser uno de nuestros pasos, seguir exigiéndole a las autoridades el cumplimiento de los otros acuerdos que están en carpeta y que todavía no han cumplido con nosotros. Muchísimas gracias al dirigente del colectivo de organizaciones populares, Felipe Mena, por estar con nosotros en esa transmisión especial de Meridiano Interactivo.